Con pájaro azul Lleva al aire la actitud De querer escapar de esta ciudad Dijo que nos encontraba Que en las calles había trampas Que no te dejan crecer Dime cuando te volveré a ver No, no estoy bien Que no puedes verlo ya se fue Mis sueños, esperanzas y mi fe Se fueron con ella Como un pájaro azul Lleva al aire la actitud De poder escapar de esta ciudad Uno olvida que es correr Cuando busca amanecer Hasta el horizonte Donde todo puedes ver Dime cuando te volveré a ver No, no estoy bien Que no puedes verlo ya se fue Mis sueños, esperanzas y mi fe Se fueron con ella Se fueron con ella Lleva al aire la actitud Gracias.